Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo resumen de la jornada en esta oportunidad para analizar sobre todo el último derby de Glasgow por Liga, porque tendremos una edición más por la final de la Copa y como es una edición especial, por qué no prácticamente analizar al campeón, pero bueno, yo sé que acá tengo un compañero que es muy cabulero, seguramente esté tocando madera, esas cosas, pero bueno, lo recibimos de vuelta a Seba que se vuelva a pasar acá por el canal, que es un viejo conocido, que sabe que es su casa esta, sabe que toca el timbre y se manda, así que bueno, te doy la bienvenida y gracias de nuevo por estar acá. ¿Qué haces, Facu? Un placer enorme saludarlo desde acá, todos obviamente los que están del otro lado, como siempre un placer poder sumarme a todos ustedes. Desde Glasgow, porque soy un desprevenido, Seba periodista, vive en Escocia, en Glasgow hace muchos años, hincha del Celtic, pero bueno, un periodista de la liga, ¿no? Uno de los más longevos en habla hispana, siguiendo la liga, no me dejes mentir. Y hace mucho, hace mucho que se siga la liga, la verdad que sí. Así que sí, los últimos años, ya hace cinco años viviendo acá y disfrutando lo que es esta liga que tiene sus cosas lindas a veces. Siempre unas perlitas nos dejas fantásticas, pero bueno, vos la seguís la liga de hace muchísimos más años. Tenemos una entrevista, si después me acuerdo pongo la etiqueta que aparece ahí arriba, tenemos una entrevista en un muchacho de Charlie, que en paz descanse esa sección, a Seba, donde hablamos un montón de cosas y sobre todo de su recorrido para llegar a Escocia, así que después la voy a dejar por ahí para que el que quiera ir a verla y lo conozca un poco más a Seba, es bienvenida. Y después también ha tenido otras participaciones en algún video del Brexit que analizaste ahí con Pablo, sé que pasaste, y en algún directo que hemos hecho de previa de Escocia. Ojo que también ahora, viste, se nos viene la euro, así que en alguna participación capaz lo tenemos también a Seba ahí para hablar más de la selección. Hoy está para la liga, así que bueno, vamos muy rapidito con unos parroquiales que nosotros tenemos acá en esta sección, que es saludar a los miembros que nos apoyan constantemente en este humilde proyecto y que no se bajan del barco. No somos mucho, no son mucho, pero están ahí firmes, viste, no se bajan por nada del mundo, así que les agradecemos ahí en Expresso Fan a Patrick Kasky, a Pablo San Vicente, a Daniel Vanegas, a Luis Sosa, a Stephen Borean, a Gabriela Cortés, El Pizas y también Tris, perdón, Tres Stripes, así que hace poquito se sumó, y le agradecemos. También en Expresso VIP a Jonatas Dutra, un amigo que nos ha hecho grandes donaciones, sobre todo hincha del Ranger, que no estará muy contento, pero bueno, los últimos directos que hicimos de Ranger nos hizo grandes donaciones, así que vale también el doble agradecimiento. A Salvador Juárez, hincha del Motherwell, a Ima C, hincha del Heart, también una temporada muy feliz. A Marco Rodríguez, en Expresso Goat, a Andrés Luzardo e Iván Ortiz, y como siempre digo, recuerden tener dinero en la tarjeta que hayan puesto para la membresía, para la hora de la renovación, que se haga automáticamente, que bueno, no es mucho dinero lo que tienen que tener, pero bueno, con un poquito ya alcanza, y también agradezco a los que nos donan, y nos han donado en este último tiempo en PayPal, que está en el enlace en la descripción para el que quiera empezar a apoyarnos por ahí, que también lo que significa es que nos ingrese totalmente, casi totalmente, la donación, y no tiene tantas comisiones, así que bueno, el que quiera donar por ahí, le agradecemos mucho, como lo ha hecho Manuel Valcarcel Rodríguez, Ramón Cortina y Gaspar Simón Osorio, así que bueno, muchas gracias a todos ellos por el apoyo constante al proyecto, y ahora sí, vamos rapidito con la jornada y los resultados que hemos tenido, que bueno, están en la parte izquierda, los del bottom six, y en la parte derecha, los del top six, así que bueno, el Livingston que descendido ganó, o sea, ya con cierta relajación, le complicó la vida al St. Johnston, que entre semana se va a jugar contra el Ross County, esa posición de posible playoff de descenso, así que veremos qué pasa ahí entre semana, el Aberdeen, bueno, relajadísimo ahí, peleando por, aunque sea ganar el bottom six, le pasó un poco la chorra por la cara, vamos a decirlo con todas las letras, 4 a 0 le ganó al Ibernia, y también se complicó mucho Nick Montgomery en el banquillo, que está siendo muy criticado y peligra que pueda seguir de cara a la próxima temporada, el Motherwell le ganó 5 a 1 al Ross County, y ahí sí pasamos a los de arriba, que está el Hearts, con un temporadón, le ganó 3 a 0 al Dundee FC, el Kilmanock aseguró esa cuarta plaza y le ganó 1 a 0 al Samirren, y en el Old Firm, en esta nueva edición, el Celtic ganó, como también hay que decirlo, lo hizo toda la temporada, y vamos a la tabla de posiciones, dividida en dos partes, el Celtic está con 87 puntos, le saca 6, restando solamente dos fechas, al Ranger que tiene 81, 66 el Hearts, el Kilmanock 55, Samirren 46, y Dundee FC cierra ese top 6 con 41, que bueno, como hemos ya destacado, es un gran logro para el Dundee FC haber conseguido esa posición, y el Aberdeen, bueno, puntero de algo, aunque sea, está con 44 puntos, el Motherwell lo sigue con 43, y el Ibernia con 42, y ahí se corta con los que sí tienen que sufrir un poco, como decíamos, Ross County y St. Johnston, que tienen 33 y 31 respectivamente, y el Livingston se ha descendido. Y vamos rapidito para cerrar la tabla de goleadores, con LeBron Shankland con 22, James Tavernier 17, Boyan Mioski con 16, y con 15 aparecen Deserts, O'Reilly y Theo Baer, que es el nuevo Ronaldo Nazario de la liga. Y en la de asistentes tenemos a O'Reilly con 12, Spital con 11, Danny Armstrong de un gran temporadón también, 10, que se viene el mejor 11 de la temporada, y alguno de estos nombres probablemente estén, ya les voy dejando la anticipación, James Tavernier 9, Luis Palma, el hondureño que está volviendo de una lesión 9, y Eli Juan con 8. Y ahora sí, ya está, ya está, ya está. Esto es todo para poner en situación a la gente, porque es cierto que también les pedí un poco de disculpas, pero bueno, esta sección aparece cuando podemos, cuando hay gente, y por eso ya le agradecí también a Seba por pasarse hoy. Te quiero escuchar, Seba, ya está. Yo no vine a hablar, yo vine a escucharte y a preguntarte cosas. Primera sensación o primera reflexión del partido de ayer, sé que estuviste en la cancha, no sé si tendrás alguna cosita de color para contar, sino también te pregunto, ¿qué te pareció este partido? En donde nuevamente el Celtic, como ha sido costumbre para Brennan Rogers, yo sé que ha sido, y sos muy crítico, te quiero escuchar sobre eso también, quiero escucharte porque, bueno, esta temporada ha sido muy criticado, pero los resultados muestran por ahí otra cosa, aunque también, ¿por qué no? Si querés analizar también al Ranger y ver esta temporada que ha tenido, que si por ahí fuera un poquito más fuerte quizás la historia para los Hoops sería distinta, no sé, primera sensación de este partido que tuvimos ayer, en donde el Celtic ganó contundentemente, a pesar de que el resultado no lo demuestra. A ver, es un clásico, ganó porque tenía que ganarlo, sin ninguna duda, la presión la tenían los dos, de hecho, porque el Ranger si ganaba, equiparaba la cantidad de puntos del Celtic y dejaba unos dos últimos dos partidos, muy parejo y complicado, entonces la presión estaba para los dos. La verdad que la cancha es repleta, 65.000 personas más o menos, pero repleta, como esperable, ¿no? Si hubiese pasado en Rangers lo mismo hubiese sucedido. Me parece que el primer tiempo el Celtic fue muy superior, muy superior al Rangers, que se encontró con ese segundo gol al toque, el primer gol, sorry, perdón, al toque de haber convertido el segundo gol el Celtic, lo que generó un poco de alivio, me parece, para los visitantes. Y después la expulsión que generó todo un cambio en lo que fue el final del primer tiempo. Ya después del segundo tiempo me pareció que fue un partido muy a los Celtic esta temporada, en donde dominó, dominaba el primer tiempo y en el segundo tiempo no sabe liguearlo, o se pone una presión extra a la cual no debería, y contra esa presión, imposible después poder llevarlo de la mejor manera. De todas formas, me parece que él logró quedarse con el resultado justamente porque el Rangers tenía uno menos. Obviamente que el equipo que va ganando se va a tirar un poquito más atrás, pero fue un partido que tenía que ganarlo, no importa cómo. A mí sí me gustan las formas de cómo se ganan los partidos. O menaje, permitime mencionar a Menotti, ¿no? El otro querido flaco que se nos fue, el flaco Menotti, que bueno, no es importante las formas, son importantes, no ganar de cualquier manera, ¿no? Así que dejame esa pequeña salvedad, yo como hincho huracán lo tengo que mencionar, así que que en paz descanse el gran flaco. No, no, pero por supuesto, a mí, como te decía, Facu, a mí me gustan las formas en que se gana, lo cual no me gustó para nada en esta temporada, pero bueno, sí, a la larga me podrá decir, o el que está del otro lado me va a poder decir, y bueno, pero ganó, totalmente, 100% de acuerdo, ganó. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y la verdad que se lleva estos tres puntos que, no lo voy a decir, porque vos decías al principio, estoy tocando madera, estoy tocando todo, por las dudas. Lo cuadro, todo. Todo lo que tenga acá al costado también, pero seis puntos de seis, con una diferencia de, creo que seis goles de diferencia en la tabla. Sí, lo tengo acá, son, más 59 tiene el Celtic, más 52 el Rangers, siete. Lo deja, lo deja prácticamente en la puerta, o al menos con un pie adentro, porque ya incluso con el resultado del Rangers puedes llegar a salir campeón. Igual tiene una cosa, yo en este último tiempo ya no me animé a decir nada demasiado categóricamente con esta temporada de los dos, como que no, pase lo que pase, no se puede asegurar, no, si gana este va a ser campeón, no, no, de ninguna manera. Y si hay una liga en la que podría revertirse, viste, es esta. Que el Celtic, viste, pierda, imposible, estamos de acuerdo. Pero digo, creo que las cosas han sido tan raras esta temporada para los dos, que bueno, se ha ido, viste, la balanza yendo por un lado para otro, y también eso le dio mucha emoción, sobre todo para aquel neutral y que le gusta la liga. Después, obviamente, los que son parte como vos y los del Rangers también, bueno, no tanto. No, además, de todas maneras, el Celtic va a tener un partido muy difícil contra el Kilmarnock, en cancha del Kilmarnock, en donde ya perdió ahí dos veces con Brendan Rodgers esta temporada. O sea, es un partido difícil, por eso también tenía que ganar en el Clásico. Pero bueno, sí, lo deja ya en la puerta. Bueno, un puntito, un puntito de los dos que queda, eso se va a suceder. Pero bueno, volviendo un poco, porque ahí te quiero, te pregunto ahora, más allá de este partido, digo, hacer un análisis de dónde venía el Celtic. Venían de Postecoulu, ¿no? Y estaban, a esto que decías vos, de exigir en las formas, ¿no? Estaba acostumbrada a ganar con contundencia, pasar por arriba rivales, uno atrás de otro con Postecoulu, golear. Y esta temporada, claro, ahí está un poco yo creo que la crítica de Brendan Rodgers, que también, me permito decir, que ha recibido un plantel muy para Postecoulu, ¿viste? Con muchos jugadores traídos por él. Y bueno, él se ha tenido un poco que acomodar a lo que había, que era buen material, obviamente. Pero no sé cómo lo catalogás ahí, porque también es decir, bueno, sí, llega a un ambiente nuevo, en cierto sentido, o a un plantel nuevo para él, pero era una máquina que andaba bárbaro, entonces no la podía chocar. Se puede chocar todo igual, ¿eh? En esta liga, absolutamente todo se puede chocar. Pero sí, a ver, coincido con lo que decís, Brendan Rodgers cuando inicia la etapa, esta segunda etapa en el Celtic, tenía que agarrar este barquito que era el de Ange, que venía muy arriba, muy arriba, y como vos decías, superando a los rivales de una manera que el Brendan Rodgers de antes hacía, si me explico bien. Todo lo contrario ahora, todo lo contrario. Pasa que la diferencia era que las justificaciones, y Brendan Rodgers lo dijo en conferencia de prensa, en unas semanas antes del mercado de pase de invierno, bueno, de invierno, sí, de acá, que no iban a contratar nadie, y prácticamente no contrataron, porque vino Kuhn, el alemán, y vino Adam Irak también, pero jugadores que para mí son del estilo de Brendan, por el hecho de dónde vienen también, y del mercado que buscan, pero que a la larga, sí, le rindieron y no, a ver, a mí no, mucho no me terminan convenciendo, pero bueno, a ver, vuelvo a lo mismo, me van a poder decir, y bueno, pero Brendan ganó y se llevó los puntos. Sí, totalmente. Ahí nosotros poníamos una declaración que tuvo Brendan después del partido ayer, que dijo, desde que regresé me han tratado como a un novato, como si fuera mi primer trabajo, bastante duro, sin embargo, mi objetivo principal es asegurarme de que Celtic gane, en parte por eso son las críticas y lo entiendo, y después al final un poquito, viste como que la amenizó la frase, pero no, yo creo que tiene un punto, no sé qué opinás vos de la declaración. Sí, pero es al técnico, ¿no? O sea, obviamente tiene que asegurarse de ganar, el problema es que esta liga, esta temporada, la gana el menos malo, porque si fuese por Celtic y el Ranger, se dan el título entre uno al otro, y pasó durante toda la temporada. Entonces, cuando vos analizás el campeonato, ¿por qué llegamos? Se llegó de esta manera, el Celtic ha tenido partidos en donde no supo cómo doblegar al otro, cómo doblegar al rival. Bueno, la imagen, que como decía de Posteculo, que era arrasador, o que pasaba por arriba rivales con una facilidad terrible, la sensación de esta temporada del Celtic, uno critica al Celtic por lo que es Celtic, no es la vara la misma para el Celtic que para el Dandy FC, es una obviedad lo que estoy diciendo, entonces, bueno, sí, es cierto que venías de ahí, y esta temporada la sensación que me queda del Celtic es de recordar muchísimo partido que se atascaban y no consigían ganar, no consigían meter un gol. Partido de ayer, por ejemplo. Partido de ayer es un ejemplo. Partido de ayer lo ganó, o sea, por eso te digo que incluso de cuatro de liga ganó tres al Ranger y uno empató, y al Ranger le ha ido bastante bien, pero digo, en otros partidos muchísimo más fáciles se le atascaba y no podía ganarlo. Por eso mismo, a ver, en cuanto al resultado, y le rindió, sirvió, clasifica, Champions League, campeonato casi, sin ninguna duda, eso no hay duda. Después, a la hora de poder ganar, porque, a ver, Celtic perdió puntos que vos decís, no podés perderlos. Y ya es la verdad. Con Sanjoto, con Limston, con un montón. Exacto. Y el partido que, esta temporada el Celtic jugó contra el Hearts, que el Hearts le termina ganando en Celtic Park. Esa fue la primera vez que yo vi al Celtic perdiendo de local un partido de liga. Todas las veces que fui a la cancha, desde hace, no sé, años, no había visto nunca perder al Celtic del local, por liga. Sí lo vi en Europa League. Porque temporadas anteriores habían perdido uno en San Mirren, uno en Livingston, creo que la anterior, digo, con Postecolo, aunque sea que es lo que más fresco tengo, había pasado eso. Sí. De hecho, había tenido ese partido sin victo, de como 40 partidos, más o menos, de local, sin perder. Pero el hecho es que no jugaba bien, no jugó bien, nunca jugó bien. Entonces, eso es lo que se le criticó a Brendan Rodgers desde el principio. Y yo lo voy a seguir diciendo, porque no me va a cambiar el hecho de que esté a punto de salir campeón. Vos pediste la destitución de Brendan, en tweets que hemos intercambiado, ha sido duro. Pero como muchos, o la mayoría incluso, al menos de la comunidad hispana y nosotros haciendo encuestas, muchas veces, mayoritariamente, pedió que salga Brendan Rodgers. O que no continúe, al menos la próxima temporada. Sí. Es que es un técnico que no quiso cambiar las cosas que tenía que cambiar. Y que cuando se ponen las cosas complicadas, el equipo no lo resuelve nunca. O casi nunca. Entonces, cuando vos tenés un equipo que le cuesta resolver, es muy difícil. Y vuelvo a lo mismo, porque me van a seguir diciendo, pero la Liga la casi la está ganando. Sí, es verdad, pero porque el Ranger no la ganó en marzo, porque tuvo el bajón que tuvo. No. Es que nosotros lo analizábamos en ediciones anteriores, y el Ranger la podía ganar a esta Liga sin necesidad, bueno, igual ayer perdió, pero digo, sin necesidad de ganarle al Celtic. ¿No? Pues tuvo la posibilidad de ganando todo su partido, y con el Ranger empatando a los dos que le quedaba por Liga. pero pechó, y un par de partidos con Dandy FC, y algún otro, que no lo ganó, y bueno, ya está. Por eso digo, a ver, es bastante similar también a algunos ejemplos de que tiene el Celtic. El Ranger termina perdiendo partidos con el Dandy, y con el Ross County, que son equipos que vos decís, no, no deberías perder puntos. El partido del fin de semana pasado contra el Quilmarno, que sí, le termina ganando 4 a 1, pero... Arrancó complicado. Entonces, te demuestra, me parece que el nivel de los dos más grande de la Liga no fue bueno esta temporada, y lo va a terminar ganando el menos malo. Sí, ahí te hago dos preguntas. Te hago de... Primero, ¿qué opinas de un poco la temporada del Ranger? Más allá de lo que me estás comentando, si te queda algo por analizar, o de Philippe Clement, o los cambios de entrenador que ha tenido el Ranger, o algo que quieras comentar, no sé, porque también te sufrió muchas lesiones, pero bueno, después los resultados son los que son, y lo que uno analiza y critica. Y después también el tema de la caída, o lo que han sido los equipos escocés en el último tiempo en Europa, y qué ha significado la pérdida de la décima posición en el ranking UEFA, y que Escocia no va a tener cupo directo a esta fase de grupo, o liguilla que van a hacer, o sea, Celtic probablemente va a tener que jugar una ronda previa para llegar ahí nuevamente. Entonces te pregunto esas dos cosas, el tema Ranger y el tema de la actualidad un poco de, que también es responsable de Brendan Rodgers y lo que hicieron en Champions, ¿no? Sí, te respondo desde la segunda. El Ranger únicamente en Europa no puede ser el único que mantenga el coeficiente. Entonces si vos tenés un equipo como el Celtic, que no puede ganar un partido hace siete años en Champions por fase de grupo, es imposible. Entonces el Ranger llegó a final de Europa League, llegó, pasó de ronda prácticamente siempre, si no me equivoco, pero fue el único que mantuvo los puntos del coeficiente. Entonces cuando vos competís contra otras ligas, la de Países Barrios, la de Ángeles, Con la Checa, con la Checa es que pierde ese lugar. Exacto. Entonces es un equipo contra el resto. Entonces es imposible no perder esa plaza. Eso lleva a la primera pregunta. Yo creo que el Ranger está sumergido en los últimos años en un bucle, como dirían los españoles, por si hay alguno del otro lado también, en donde siempre cambia el técnico, tiene un envión anímico de varias fechas, y después no sé si en la presión o qué es lo que sucede que lo termina bajando. ¿Y qué es todo lo que le pasó? En febrero el Ranger trataba para salir campeón, seis puntos arriba del Celtic o cinco puntos arriba del Celtic, más o menos, y cayó abismalmente. Y lo mismo le pasó con Bale, le pasó con muchos de los entrenadores. No, puede llegar. Lo que nosotros criticamos no tiene la capacidad del Ranger de ganarle un derby al Celtic. Y eso que nosotros lo analizábamos, ni siquiera en el mejor momento que fue en el derby, ¿cuál es el que se hace al principio de año? Que es el segundo de liga, que llegaba muy bien, llegaba invicto Clement, y el Celtic venía inestable, como un poco lo que estás comentando, lo que ha sido la temporada, y así todo, viene el Celtic y le gana condentemente. Y así ha sucedido en este último tiempo. ¿Puede errar? La verdad que el Ranger no ha competido en los Oldfield. No, 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 no. Y de hecho el último, el anterior, digamos, al de ayer, que termina empatando un 3-3, lo termina empatando en la última jugada con un golazo. Entonces, el Ranger tiene eso. Apunta a la liga, la tiene que ganar la liga, porque sí, la ganó una vez sola, pero en los últimos 20 años prácticamente no la tuvo, y esta temporada me pareció que tuvo la posibilidad de hacerlo, y no lo pudo hacer, por un tema de lo que hablamos recién. La mala administración que tienen los dos equipos en esta temporada para poder salir campeón. Sí. No, y eso, y no te dije, pero el Aberdeen, aunque sea, consiguió sumar unos puntitos, pasa que, claro, en Conference suman menos, valen menos que un triunfo en Conference, vale menos que un triunfo en Champions, eso para el ranking es así, pero sí es cierto de que en Europa falta mucho, ¿no? Lo que pasa es, claro, también, viste, el Celtic siempre, o en este último tiempo, a Postecollo le pasó lo mismo, ¿no? Pasa que a Postecollo hubiera, viste, era duro el hombre, y claro, iba a jugar en el Real Madrid, como contra el Ross County, y bueno, así es difícil ganar también, pero bueno, lo valora. Pero, pero nada, sí, si tienen que mejorar mucho en Europa los equipos coceses, porque si no, volvemos, viste, a la de perder cupos, de tener que arrancar de más atrás, eso es complicado, que no hayamos... El Celtic tiene que mejorar, en realidad, en Europa. Sí, sobre todo. Porque, sí, yo, yo me acuerdo el partido de Champions League contra el Atlético de Madrid, que fue un partidazo, el Celtic jugó muy bien, principalmente el primer tiempo, le siguió el ritmo al Atlético de Madrid, pero después, perdiste partidos contra el Feyenoord, que fueron partidos vecinos. No, porque cometió, te acordás, que hubo errores de la Verbiel, que hacen unos penales, la expulsión de Maeda, viste, hubo partidos que cometieron errores tontos, o sea, lo perdieron de tonto, ¿no? de que, porque obviamente que la jerarquía es distinta, viste, y los presupuestos son distintos, pero cuando perdés por una roja tonta, por eso, te da bronca. Sí, 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 por eso mismo, o sea, eso tiene que apuntar ahí, pero es algo que yo sé que no va a apuntar el Celtic, de la manera en que apunta la liga. ¿Cómo es el, ahora se viene la final de la Copa, Escocia, el último del fin de la temporada, ¿qué espera de ese partido? ¿Cómo crees que puede salir? Es un partido complicado, es un clásico, me parece que psicológicamente el Celtic viene muy arriba, y la verdad que le puede jugar en contra al Rangers, dependerá de cómo se manejen los primeros minutos, pero me parece que si el Celtic logra pasar los primeros 15, 20 minutos, en donde la euforia de ambos equipos puede generar goles, yo creo que psicológicamente lo puede terminar ganando, pasando por arriba al Rangers y quedarse con la liga, pero por un tema de cómo viene el envión anímico ambos equipos. Pero bueno, depende, no sé cómo vengan, cómo se termine la liga en estos últimos dos partidos que le queda, que se termina ya la semana que viene, igual, pero a ver cómo ambos terminan la temporada o la liga. Filipe Clement ya tiene un título, cosa que por ejemplo Michael Witt no pudo conseguir, Van Brom Horsie le había ganado una Copa Escocia al Celtic en la final, que claro, le gana en tiempo extra, porque era eso de que en ese tiempo venía analizado, me acuerdo de que esto mismo, que el Rangers no les puede ganar en 90 minutos al Celtic, pero bueno, es cierto que Clement ya tiene una Copa de la Liga, no ha perdido mucho su equipo, ha sufrido muchas lesiones, eso también es cierto, y se le han desarmado mucho sus planteles, sus equipos, el Celtic en eso tuvo un poco más de suerte, porque Brendan ha criticado mucho el tema de lesiones, pero más allá de la que sé que sucedió mucho que era de Carter Vickers, después siempre tuvo la misma base, por eso ahí te tomo eso de que quizás no tiene tanto argumento como para excusarse. Facu tiene un equipo que es millones de libras más grande que cualquier otro equipo aparte, más allá del Rangers, e igual perdió puntos, entonces sí, tuvo muchas lesiones, sí, totalmente, ¿qué le queda al resto de los equipos cuando tienen lesiones, como ves de cara al próximo mercado tiene que haber una renovación en varios puestos o sobre todo yo creo que en defensa para sobre todo competir en Europa necesitas una mejor estructura, es que si vos jugabas fuiste a pelear la Champions con el Phillips si era el refuerzo estrella para pelear la Champions está muy complicado, ahora se retira Joe Hart, van a tener que traer un arquero, hay algunos que ya están sonando, pero no sé si estás de acuerdo conmigo de que por ahí la zona defensiva y el arquero es donde más van a tener que poner el ojo. La defensa es lo peor, es lo peor, a mí me recuerda la defensa de Ronnie Reila en 2015, en toda esa época previa a Brendan Rogers cuando él asume por primera vez, toda esa época que no fue buena el juego, entonces me parece que van a tener que mejorar desde muchos aspectos, pero van a poner la plata para hacer estos cambios para sumar y no lo sé. No te noto motivado, me gusta igual, te noto crítico con el Celtic, que me parece que tu estado de hoy representa lo que ha sido la temporada y así muchísimos aficionados creo que del Celtic que nos sigue muchísimo van a sentirse identificados me parece. A ver, ayer lo festejé, no te voy a decir, en la cancha éramos 65.000 y estábamos todos festejando como locos y sin duda, pero bueno, hoy te lo analizo de otra manera, hoy te lo pienso desde el punto de vista porque si te lo tengo a pensar como hincha y sí. Está bien, me gusta distraerte y ese punto que tenés de poder desprenderte del hincha y analizarme como periodista al Celtic, al Ranger, te quiero escuchar de otros equipos, sé que seguís la liga, no sé cómo, si hay alguno que quieras destacar o que de equipos, porque claro, hay mucho, hablar un poco del descenso, no sé por dónde, ahora te pregunto por dónde querés que vayamos un poco para analizar algunos de los otros equipos que han sido protagonistas de esta liga. Mirá, yo estoy contento que el Dundee United vuelve a primera por dos motivos, uno, el principal, sacamos video la semana pasada, ahí está, el principal es que es un club que tiene que estar en primera siempre, siempre, y segundo, el clásico de Dundee es un clásico que me gusta porque siempre termina las patadas, siempre termina, es como, tiene una especie de una rivalidad muy, muy Celtic Rangers a veces, y eso me va. poco juego, mucha violencia, lo que pasó también es que en la anterior, las anteriores veces que jugaron, había un Dundee FC muy débil, viste, con un charliadán, hacían lo que podían, ahora no sé qué va a pasar a la próxima temporada, puede cambiar todo, pero es uno de los equipos revelación, sin duda, el Dundee FC, y tiene buena pinta ese clásico para la próxima temporada. Sí, me gusta, me gusta, me gusta que vuelva y después, a ver, destacar obviamente al Kilmarnock con McKinnis que sigue siendo, a ver, se hace un equipo fuerte siempre, entonces, eso le genera, hoy, si no me equivoco, está cuarto, sí, aseguró el cuarto puesto, clasificando a Europa que es gigante, es gigante eso, y la verdad que tuvo una temporada muy buena, toco un poquito la Verdín y me da la sensación que siempre pasa lo mismo, arrancan bien y después terminan mejor, pero no le da la cantidad de puntos para pasar a la mejor parte del campeonato en el final, y sin poner, no sé si tenés algún hincha del Livingstone por acá, pero, y nos cae muy bien por David Martindale, obviamente, por su historia, uno de los primeros videos del canal contando la historia del ex narcotraficante de él, ya a mí me van a caer, se viene video del Livingstone, aprovecho a avisar que tenemos que grabarlo ahí con Pablo, pero se va a venir y a mí me van a caer palos porque yo, mis predicciones son muy positivas con respecto al Livingstone, dentro de los parámetros del Livingstone, pero creo que lo puse sexto, y la verdad que la cosa no, venía, ya venía medio en caída, pero bueno, a ver, me parece que la temporada me sorprendió el partido que la Verde le termina dando 4-0 al Giberti. Bueno, acordamos tarde, nosotros de ganar, de jugar bien. Pero siempre pasa la Verde igual. Ah, sí, es que está en un loop, viste que hablaba un poco de eso, está en un loop constante de hace, de que se fue Maquines, o sea, yo siempre hablo del post-Maquines comparándolo con el post-Ferguson en United, a otra escala, obviamente, y lo que estuvo Maquines era menos de la mitad, bastante menos de la mitad de lo que estuvo Ferguson, pero es como que no lo encuentra, viste, no, hay un par de enterinatos bueno, la cosa, viste, uno se ilusiona y después se va toda la mierda, y bueno, ahora tenemos un nuevo entrenador, Jimmy Telling, hicimos video también ahí contando quién es este sueco y va a arrancar esta preciosa temporada y pinta bien, pero bueno, siempre viste esto, pinta bien y después se complica. Pasa que económicamente los clubes en Escocia, sacando los Celtic y el Ranchers obviamente, se les complica mucho mantener unas dos, tres temporadas en un nivel bueno, es muy difícil, es muy difícil, entonces es lógico que no puedan nunca tenerla llegar a competirle al Celtic y el Ranchers, es imposible, o sea, entonces siempre pelean por el tercer puesto, siempre, y por eso me parece que es meritorio que el Kiermaj no Koi esté clasificando a Europa, si no me equivoco la cosa. Vuelve un poco a Steve Clark, ¿no? De la época Steve Clark, no sé si creo que no juega en Europa, después nosotros vamos a hacer un video y esto lo prepararemos bien, pero creo que sí. Sí, creo que sí, y competirle. Creo que sí, pero bueno, a ver, me parece que la temporada tuvo esos vaivenes como lo tuvo el Celtic y el Rancher que son los que marcan la temporada, si el Celtic y el Rancher tienen estos inconvenientes, un poco te muestra lo que es el resto también. Sí, fue bastante igual, haciendo un poco ya de balance, hubo equipos bastante regulares, sacando el Hard desde ya, en la última temporada ha sido muy regular, y después el Killman desde el principio de la liga, ya con esas victorias importantes con el Rancher y Celtic, ya un poco marcó, que nosotros decíamos, hay que ver si esto lo logra mantener, porque había arrancado muy bien. El San Miren también, otro equipo bastante regular, en la última temporada lo había hecho muy bien con Steven Robinson y esta repitió y creo que tiene Cupo del quinto puesto a Europa nuevamente, me parece, ¿no? No acuerdo, no, no, no acuerdo. Con estos cambios, viste, estoy con dudas, viste, porque todavía no, cuando yo leo muchos periodistas de Escocia analizando, como que están con la estructura que había hasta la temporada pasada, o hasta esta temporada, digo, con respecto a la competición europea y ahora cambia todo, entonces hay que ver cómo, qué pasa. No recuerdo si el quinto, me parece que el quinto no. Hasta ahora sí iba, pasa que no sé si ahora llega a perder algún puesto por el tema de caída en el ranking, bueno, lo estaremos avisando igual, sigan ahí en Espreso, arroespreso, cosas ahí, lo vamos a comunicar, pero nada, lo que voy a decir es que ha habido varios equipos regulares en estas últimas temporadas y eso está bueno, ahí sobre todo en la parte alta, pero bueno, son equipos que también se aprovechan de una Verde en Bajo, un Ibernian, que también otro equipo que yo no sé qué les pasa, de mal en peor, otro equipo que cambia a entrenadores, que no le encuentra a la vuelta, que la última temporada más o menos buena que tuvo fue con Jack Ross, si no me equivoco, o que había hecho las cosas bastante decente, otro que después no le encontró el agujero al tarro, pero no sé qué opinás ahí del Ibernian, que tampoco hemos hablado mucho en este último tiempo, pero porque ha estado en una zona intrascendente, tampoco ha peleado el descenso, pero no ha conseguido grandes cosas. Es que son equipos que en los últimos años tienen esto, cambian de técnico, tienen su envión anímico y después van para abajo, y les pasa muchísimo de los equipos, y el Aberdeen es un ejemplo, el Ibernian es otro ejemplo, el St. Johnson es un ejemplo también, el Livingston hace tres años estaba peleando los puestos de arriba, no en primero y segundo, pero los de Europa al menos, y hoy lo tenés descendido, el St. Mirren lo mismo, el St. Mirren hace cuántos años viene jugando bien y viene estando clasificando, y no había tenido alguna buena temporada también. Entonces, pasa, sí, me parece que son ciclos que se repiten en diferentes equipos. Nosotros igual hemos hablado aquella vez que ya te habías pasado por el canal de un poco de la estructura del fútbol escocés, o una reestructuración que pueda llegar a necesitar la liga, el tema de los ingresos, la repartición de ingresos es absurda, lo del Celtic Rangers se llevan, debería ser un poco más equitativo en liga como pasa en Inglaterra, y aparte, ya se llevan una torta enorme por Europa, que juegan siempre. Entonces, bueno, ahora va a haber, no sé si tenés alguna información de eso, pero que va recién del contrato con Sinch, la SPFL, y por un tema de una discordia que tienen, conflicto de intereses con el Ranger, que de hecho se recordarán o verán que nunca lleva el parche el Ranger de Sinch por el tema de sus dueños y que son del mismo rubro, bueno, en fin, entonces se reciende el contrato que era de 5 a 3 años, y lo que es una que podría ser el patrocinador es William Hills, que es un patrocinador que estuvo en la Copa Escocia durante muchos años, no sé si vos sabes algo de esto o si no lo pasamos, pero no tengo muchos detalles, pero sí sé que el inconveniente con el Ranger es obviamente, pero bueno, los sponsors van cambiando constantemente, lo que no cambia mucho es el dinero que entra de todas maneras, o como bien vos decía Fabio, que se distribuye al resto. A ver, uno me puede decir y mira, pero depende también un poco de lo que generen los otros equipos, ¿no? De cuánto genere. Y la verdad es que el Celtic y el Ranger están abismalmente arriba del resto. Un poquito menos, la brecha que sea un poquito menos. No, totalmente, yo coincido, tiene que ser menos, obvio, porque si no, te termina matando al resto. Pero bueno, la justificación de los otros te pueden decir y mira, pero qué querés que haga, si yo te tengo 65.000 personas todos los partidos. Sí, y aparte en patrocinadores, o sea, el récord del old film de la vez pasada lo habían visto 1.5 millones de personas, digo, es como, sí, se entiende ese argumento del old film de decir, che, pero la liga se mantiene por nosotros, ¿viste? Entonces, denos más porque nos corresponde. El problema, Facu, acá pasa que los derechos televisivos, que es donde te entra la mayor cantidad de dinero, los clubes, hoy, la mayoría de la gente en el Reino Unido, y si querés te lo pongo especialmente a Escocia, con los precios que hoy tienen poder contratar la televisión, que son los principales, son Sky, es imposible, entonces no te lo terminan mirando los partidos. y encima, por cómo se distribuye la televisión durante la temporada, en donde Sky te tiene que decir, mira, yo los partidos que te voy a transmitir son estos, estos y estos, son, es nada. A veces es mejor poner los partidos, y es una locura lo que voy a decir, pero porque hace años no pasaba, hace unos años para mí era una locura decirlo, pero a veces es más fácil ver el fútbol escocés desde Sudamérica, porque lo transmite Star Plus que acá, porque es imposible. Sí, igual el que toma Star Plus es el de Sky, generalmente, ¿no? Sí, pero la transmisión legal acá te ponen un partido a las 3 de la tarde, ¿por qué el partido se juega a las 12 y media el sábado? Si un sábado no se juega nunca a las 12 y media. Y es porque a las 3 de la tarde, y claro, porque a las 3 de la tarde, el partido siempre son las 3 de la tarde los sábados, siempre, te lo ponen a las 12 y media porque es el único partido que sabés que te lo va a ver todo el mundo. Sí, aparte, no se puede jugar, o no es por eso que tienen que jugar hacia el mediodía por una cuestión de seguridad, hace muchos años el Olfirm, por disposición gubernamental, o decir que es verso. No, sí, pero a qué hora se juega la final de la Scott's Cup. Y no, un poquito más tarde, un par de la tarde. Estamos en la misma. Es un tema televisivo esto, que es como, la mayor, porque un sábado a las 3 de la tarde no te podés transmitir fútbol, por televisión. Entonces, ¿qué va a hacer? Que te lo viajara, el Celtic TV, que te lo pase. Celtic TV te lo va a pasar igual, porque obviamente tiene los derechos, pero Skype va a ganar plata a las 12 y media al mediodía. Sí, pero bueno, igual, decir que no habla castellano ni el Doncaster, pero nosotros solemos faltar bastante, pero que encima el Fantasma después dice, no, es un acuerdo récord, viste, con el nuevo patrocinador, y después... Bueno, que sea lo de esto. Sí, pero no cambia mucho lo que ya tenemos. Pero bueno, me gustó esta charla, viste, porque siempre me gusta cuando está Seba aprovechar para tocar un poco de todo, un poco de otros temas por ahí que son un poco más profundos, que no solemos por ahí hablar mucho, porque viste, a veces te lleva a la actualidad, viste, y los partidos, sobre todo, pero bueno, como hoy, también te digo, no había mucho que analizar, porque el Celtic lo pasó por arriba al Ranger, viste, la liga está bastante sentenciada, y no hay mucho más para profundizar con respecto a lo futbolístico, y después, bueno, hay un, ya un poco decíamos, hay muchos equipos que han tenido una gran temporada, y que tendrán seguramente algún video especial, sobre todo después de la Ebro, cuando estén un poco más tranquilos, prometimos ya uno del Landy FC, ahí con Tony Doherty que ha hecho un temporadón, que no, no se sorprendió mucho, porque él nunca había entrenado, o ser primer entrenador nunca lo había hecho, entonces, había mucha incertidumbre, y en definitiva terminó siendo uno de los entrenadores revelación, él trabajó muchos años con Maquines, algo aprendió, se ve, y fíjate que Maquines también tuvo un temporadón, entonces, bueno, esa dupla está contenta, pero estos dos equipos van a tener seguramente algún video, porque amerita, pero también valía la pena preguntarle ahí a Seba qué opinaba de ellos, ¿no? porque es cierto que motiva ese Dundee FC y Dundee United la próxima temporada, esperemos que el Dundee FC se mantenga fuerte y no le pinte la de, que también puede pasar, viste, en Escocia, le desmantelan el equipo y después termina jugando Tony Doherty y ahí se va toda la mierda. Sí, yo lo único que espero es que mejoren el campo de juego, porque después te tiran las cuchas que el cambio climático y vos decís, pero flaco, la cancha del Dundee United está literal a 150 metros y no tuvo ningún cambio climático o que tenés la niña de tu estadio, nada más. Nosotros lo pusimos en Twitter la declaración esa fantástica, ya no saben qué inventar, igual claro, porque Seba en medio del Dundee United, viste, ahí, me gusta más esa parte, me gusta más esa parte. Yo soy muy bueno del Dundee FC, lo peleo a veces a Paul, porque yo soy, me gusta más el Scudel, me gusta Charliada. A ver, si tengo que elegir uno, obviamente te voy a elegir al Dundee United. Y bueno, hay una razón fundacional que vincula con el pueblo irlandés, a ambos, con el Celtic. A ver, obviamente tengo un equipo nada más para mí en Escocia, pero bueno, a mí siempre me gusta elegir entre los clásicos con cuál te quedarías, pero bueno, más allá de eso, está bueno que esté y que se pueda ver otros clásicos más en la primera. Obvio, obvio. Hablando del clásico, el Averg no tiene, viste, como el Cup Rangers. Bueno, sí, podría ser. Sí, 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 no, bueno, capaz que por nivel te digo que por esta temporada podría ser parejo. Sí, más o menos. Vamos a dejarlo por acá, como un poco decía, y bueno, después síganlo ahí a Seba, ahí, no sé qué, pasar tus redes, alguna cosa que quieras pasar el chivo, ahí sigan la cuenta de Celtic Argentina, obviamente, que la manejás vos, entiendo, no sé si querés comentar algo ahí. No, yo estoy en redes, como siempre, Seba Ungarelli, en cualquier red, es como siempre. Bueno, sí, tengo la peña también del Celtic y cada tanta, me gusta, me gusta charlar con, con algunos del otro, del otro bando, con los del Range, que a veces me, me mandan algún mensajito, me responden. Está bien, es para eso, ¿no? El folclore. Obvio, nada, a mí me encanta, a mí me encanta. Como digo siempre, mientras sepamos hablarlo con respeto, es excelente. Es que la faltada, viste, siempre está en la orden del día, ¿no? Es una rivalidad muy picante, la más picante del mundo, y no me canso de decirlo, porque es así. Entonces, bueno, a veces se pica por demás. Nada, un poco ya te comprometo, seguramente, para algún momento, cuando hagamos, o ya nos metamos lleno con la escocía y con la previa de la euro, ya un poco te invito a que te pases, que ya obviamente te lo vuelvo a decir, esta es tu casa, cuando quieras, levantás el teléfono y acá te recibimos. Así que, bueno, gracias Seba por estar y por todo lo que hemos analizado hoy con respecto al All Firm y a la Liga. Nada, un placer, no, Merfacu, siempre divertido, interesante, y un placer poder charlar con vos, con todos, con Pablo también, con todos los que están siempre ahí metidos, yo siempre los sigo, de todas maneras, siempre ahí tiro un mensajito, respondo algún tweet para armar un poquito de bardo, como diríamos en la Argentina, pero, nada, un placer y obviamente el saludo a los que están del otro lado que son tan importantes como todos, obviamente. Sí, somos pésimos youtubers y hay el minuto 45 del video donde ya llega, viste, los fieles, la retaguardia, viste, le pido el like, le pido el like, la suscripción, que llegamos los 2K, acá, no lo hemos mencionado mucho, el otro día en el video lo mencionamos al pasar los muchachos, pero sí, llegamos los 2K, tardó, viste, costó mucho, pero al final se llegó y eso es gracias obviamente al apoyo de todos ustedes y que les agradecemos mucho por estar porque bueno, esto lo hacemos de corazón y para hablar de la liga, hablar del fútbol escocés que no hay, no hay muchos lugares, ahí está nuestro amigo de Britmania, obviamente, ahí con Mario, pero que también veremos si se puede pasar en algún momento a hablar de Escocia, pero no hay mucho, entonces bueno, un poco uno mantiene acá la bandera ondeando en alto, así que bueno, gracias a todos por el apoyo y bueno, dejen obviamente en comentarios lo que quieran, que suma mucho para que se recomiende el video y nada, nosotros nos volvemos a ver prontamente, veremos, quiero ver si podemos hacer alguna edición ya con la liga finalizada, pero saben que los tiempos son complicados y aparte, porque se nos vienen muchísimos videos por publicar, del campeón, del que descendió, del que ascendió, después tenemos los especiales, el mejor, peor 11, las notas, las predicciones, los premios, bueno, en fin, entonces hay muchos videos por publicar y después se nos viene la euro y tenemos que hacer las pregas, entonces se complica a veces con la agenda que uno tiene personal, gracias Eva y gracias a todos los que han estado del otro lado y nos vemos la próxima, que tengan una muy buena semana, chau gente.